Gente, sirve de Blay Loco, antes que nada, felicitarlo, terrible show. Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, la gente también, se sumaron todos, la verdad que se fueron todos del otro lado. Sí, no, nos sorprendimos, la verdad, gratamente, ¿no? Porque, o sea, somos de Berazategui, acá tocamos un par de veces nomás, ¿viste? Y la reacción del público estuvo bastante copada, ¿viste? Estuvo bastante buena. Bien, bien, la gente se enganchó, la verdad que terrible show, felicitarlo por eso también. Y bueno, cuéntenos un poco de la banda. Bueno, la banda está compuesta acá con Román Bond en bajo, César Lipta en guitarra, Ale Senatoria en batería, Fede Saucedo en guitarra y Sebastián en la voz. Cuéntenos un poco de la banda, ¿cuánto tiene la banda? ¿Cuánto tiene, Teto? 15 años. Bien. Desde que empezamos al principio. ¿Todos, todos, miembros originales desde el principio? No, 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 sentimos muchas vueltas hasta que... Él es miembro original. Esta formación hace 5 años más o menos. Quedó fija. Bien, la verdad que, bueno, la gente ha recibido del otro lado lo que transmiten ustedes. Es impresionante, loco. Terrible, loco, lo que canta este pibe. Mirá que yo lo veía ahí, tranquilo. La rompió, subió y se destapó, loco. Muchas gracias. Bueno, es cosa de subirse al escenario y desatarse un toque. Claro, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, cuéntenos ustedes, redes sociales, algo donde la gente pueda buscar más sobre ustedes. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Silver Blade. Y también estamos en YouTube, que ahí estamos subiendo los adelantos del disco, porque estamos en proceso de terminar de grabar el disco. Tenemos un par de canciones, tenemos Sin Cadenas, Salvaje, Heredero del Desierto y Creador de Sombras. ¿Es disco o es demo? No, disco. Estamos proyectando hacer el disco, pero hay cosas del demo. Hay que hacer el número, claro. Claro, estamos proyectando eso, estamos terminando de grabar todavía. Bien, hay video, toda la gente puede buscar ahí, ahí siempre suena. En Instagram también estamos, silverblade.oficial, también estamos ahí. Cada tanto subimos alguna foto ahí haciendo boludeces. Bien, bien. Bueno, próximas fechas. Próximas fechas, la semana que viene vamos a estar en La Plata. En Plaza Italia de La Plata, a partir de las 3 de la tarde. Vamos a estar con Zona Negra y un par de bandas más. Ah, vecino de ustedes. Sí, estamos ahí. Nos tenemos el Roca al fondo y arrancamos, viste, con el ruido. Y después el 25 de mayo en City Bar también vamos a estar. Bien, bien, loco. Chicos, felicitarlos nuevamente, agradecerlos por compartir con nosotros una feria más. Bienvenidos. No, agradecidos por la invitación, agradecidos por la recepción de la gente que se copó con nosotros, con la propuesta. Y bueno, que todos se queden porque esto todavía no termina. Todavía faltan dos bandas más terribles. Así que bueno, esperamos verlo en los escenarios de esta zona también más seguido entonces. También, también esperamos lo mismo. Bien, chicos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por compartir. Esto ha sido Silver Blade. La verdad que terrible, loco. Felicitaciones. Y no se vayan, no se vayan. Que ahora viene Sicario y cierra el turu pared, loco. Ahora volvemos.